El perro que tiene voz de mujer No, es la puta que me pario Cajas hijas de mierda Hijas de mierda Hola queridos amigos de youtube Como estan? Espero que esten super bien Sean bienvenidos a otro nuevo video En el video de hoy tenemos otro juego de terror Otro juego de terror, pero esta vez de quien? Esta vez de Jeff the Killer Jeff the Killer Y les tengo que decir la verdad Es la primera vez, pero la primera vez que voy a jugar un juego de Jeff the Killer O sea, había visto juegos de Jeff the Killer Pero nunca había jugado uno Nunca había jugado uno Siempre lo jugaba normalmente los de Slenderman Si, mayormente los de Slenderman antes que los de Jeff Porque la verdad los juegos de Jeff nunca me llamaron la atención Pero este, este tiene buena pinta Este tiene buena pinta, llama Illusion, Illusion Ghost Killer Así que bueno De que se trata este juego? Este juego se trata, en realidad no entiendo bien la historia de este juego Pero es, tenes que ir poniendo cámaras creo por todo un mapa Y de repente se te aparece Jeff the Killer Y obviamente te intenta matar con su cuchillo Así que bueno, a ver vamos a ver los controles primero Bueno, el WAZ que normalmente nos movemos con el WASD El mouse, perfecto A ver, F, ON, OFF El de la linterna Con SHIFT corremos Y con CTRL, no sé qué es Nos agachamos creo Así que bueno, vamos a ponerle PLAY Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa A ver, this place full strain En este lugar están pasando cosas extrañas Mucha gente Ha salido asustada Porque han pasado Ah, no alcancé a leer todo Bueno Ah, en este lugar En el lugar este En el área este roja Es donde tenemos que colocar las Supuestas cámaras Supuestas cámaras Así que bueno Cargando, cargando Bueno, acá empezamos Acá empezamos Y tiene Tiene buena pinta Tiene buena pinta esto Y A ver Claro, con F A ver, con CTRL Claro, con CTRL nos agachamos Y con este corremos Bueno Lo primero que pude ver Es esta bandera De nuestros vecinos De acá de Brasil Y bueno Vamos a empezar a caminar Porque ya veo que Chef the Killer ¿Qué carajos es esto? Todo el piso lleno de sangre Todo el piso lleno de sangre Ya empezamos mal Ya empezamos mal Y esta El ambiente es perturbador Totalmente Totalmente A ver Acá hay un cosito para poner A ver ¿Qué tecla tengo que apretar? A ver La E A ver Mantenemos la E apretada Perfecto Y pusimos la primera cámara Pusimos la primera cámara Y Se escucha ¡Ay la puta que parió! ¡Ay la puta que parió! Maldito 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 The Killer Corre ¡Ay hijo de puta! Me hizo cagar todo No, 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 no Aléjate 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 Va de retro Satanás Va de retro Satanás Va de retro ¿Viene? ¡Ay hijo de puta! Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Ahí había un coserrojo Para poner Pero bueno No, 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 no No puedo No puedo Salir Chef Chef Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Estoy como Estoy como Estoy como drogado Estoy como ¡Ay la puta que lo parió! Maldito Chef Déjame en paz Déjame en paz No es que recién empiezo ¡Ay no! Me está acuchillando Me está acuchillando Y Chef Tiene voz de mujer ¡Ay no! Puta madre Nos mató enseguida Ese chef es un pesado Bueno Acabamos con el segundo intento A ver Se ve que tenemos que hacer las cosas rápido Porque el hijo de perra Una vez que aparece Te persigue por todos lados A ver Eh, 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 eh Sí, dale, 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 dale Ahí está ¿Lo hicimos? ¿Lo puse? Sí, puse Así que empecemos a correr Empecemos a correr Porque Chef The Killer Viene enseguida Y el hijo de perra El hijo de perra Que tiene voz de mujer ¡Ay la puta que me parió! Cajas hijas de mierda ¿Hijas de mierda? ¡Ay la puta otra vez! Este Chef The Killer Hijo de perra No puedo salir No puedo salir No puedo salir Ayúdame Maldito Chef The Killer Esas cajas de mierda ¡Ay bueno Chef! Ya está Ya está Ya está Bancame un toque Bancame un toque ¡Ay! Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Qué es eso? ¿Por qué se puso la música así? ¿Por qué se puso la música así? ¿Viene? No, no viene No viene Esta vez no viene Lo perdimos ¡Ay la puta que me parió! Hijo de perra Hijo de perra Ya estoy Estoy totalmente Este juego es imposible Encima te dice Vete a dormir Vete a dormir No me voy a dormir un carajo No me voy a dormir un carajo Ya me hiciste enojar Ya, ya está Está igual que Slenderman este maldito Está igual que Slenderman ya Dale, dale Métele, métele pata Métele pata Métele pata Métele pata Métele pata Dale porque Lo quiero pasar Quiero pasarlo Venimos de ganar El último juego de Slenderman Dale, la E La E Ahí está Perfecto La E, a ver No viene este hijo de perra Encima tarda un montón En poner la puta cámara Venimos de cagar a tiros A Slenderman Perfecto Lo pusimos Sí Y ahora va a aparecer Seguro va a aparecer por acá Pero no le voy a dar tiempo No le voy a dar tiempo Al hijo de puta No le voy a dar tiempo A ver Móvete, móvete Perfecto Eh, eh, eh ¿Dónde estás, guacho? ¿Dónde estás? Seguro que está esperando Vamos, vamos La tercera No sé cuántas eran No me acuerdo cuántas eran No me acuerdo cuántas eran Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios Por acá vine Sí, me parece que sí A ver, así que vamos a entrar acá Uy, ¿qué? ¿Por qué la música se pone así? No entiendo por qué se pone así ¿Está cerca mío o qué? ¡Ah, hijo de perra! Jeff ¡Hijo de perra, Jeff! No, no me mates No me mates, por favor No me mates Que quiero pasar este juego No me mates No me mates Maldito Jeff Con voz de mujer Jeff Ahí está atrás mío ¿Cómo hace para desaparecer y aparecer así? Sí, Jeff No puedes hacer eso No puedes hacer eso Ay, maldito Jeff No está, no está ahora No está, no está Se fue, se fue, se fue Se fue Perfecto Eh, eh, eh ¡Eh, Dios! Eh, apretá la puta, eh Apretá la puta, eh Te tengo en la mira Te tengo en la mira Desapareciste, perfecto Desapareció, desapareció Me parece que tenemos que hacer eso Mirarlo un ratito Eh A ver si no vine No viene No, no viene No sé cuántas llevo No sé Perdí la cuenta ya Perdí la cuenta Ay, Dios Ay, Dios Dios, Dios, Dios No me mates 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 Ay, maldito Jeff No, me muero, me muero, me muero Me morí, me morí La puta que me parió Ok, bueno Vamos con el último intento Este intento es el ganado Yo sé que lo puedo pasar Yo sé que lo puedo ganar A Jeff The Killer Maldito Jeff The Killer Hijo de perra Vamos allá Bueno, acá estamos Acá estamos Vamos, vamos Empecemos con todo Vamos, a ver Por acá arriba no había subido nunca Así que bueno Vamos a empezar a ver si Por este lado la pegamos A ver Algo para Allá hay una cámara para poner Perfecto Apretamos la E Apretamos la puta E Que así perdemos tiempo Y se me aparece el puto Jeff The Killer Listo Listo, 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 listo Tenemos la primera cámara A ver, vamos por acá, por acá No, por acá no hay nada Así que vamos Seguimos derecho, seguimos derecho Seguimos derecho Me parece que es mejor caminar Y después cuando aparece él Correr, ¿no? Sería mejor esa estrategia Dale que se va a aparecer el puto Jeff Maldito Jeff Estás igual que Slenderman El jodido Slenderman Que no te deja ganar un puto juego No le pude ganar un puto juego a Slenderman Salvo cuando me dieron un arma Y le pude reventar la cabeza Si no, no lo gano ni en pedo A ver, ¿dónde hay? ¿Dónde hay? Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro Eh Eh No viene, no viene, no viene Está todo oscuro Vamos, vamos, vamos Que esta es la vencida Esta es la vencida Esta es la que tengo que ganar A ver, otra Otra para poner No, nada Nada Por ahora tranquilo Por ahora tranquilo No se ha aparecido el maldito No se ha aparecido Pero yo sé Que en cualquier momento Donde le demos un espacio Se nos va a aparecer el hijo de puta A ver Por acá había una cámara No Bueno, cámaras no hay Las tengo que poner yo A ver Me está dando espacio Me está dando espacio Eso me gusta Me está dando espacio Jeff Me parece que Dice Maxi te voy a dar una oportunidad A ver si podés Aprovecharla y ganar A ver No les prometo nada Pero Intentaré Intentaré Ah Allá arriba decía Ah, qué boludo Cuatro de seis A ver con esta Cinco 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 Me falta una Me falta una Me falta una Vamos Jeff Dejame Dejame Por favor Ay, por acá ya había estado ¿No? Sí, por acá ya había estado Igual vamos a seguir derecho Vamos a seguir Vamos a seguir por acá Vamos a seguir por acá Porque No quiero darme la vuelta No quiero darme la vuelta A ver esta de acá No No quiero darme la vuelta A ver acá No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Maldito Bueno Chef no No te sientas tocado Porque no te estoy buscando vos Perfecto La última Dale, dale, dale Mételo, métele, métele Mételo, métele, letele Antes que me maté Dale, dale, dale Perfecto Perfecto Go to the door Go to the door Vamos A la puerta A la puerta A la puerta Vamos 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 a la puerta ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puta puerta? ¿Dónde está la puta puerta? Dios, 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 Dios No te me aparezca Sí, 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 sí Hijo de perro Sí, 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 sí 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 Señoras y señoras Ah, eso estuvo intenso Estuvo intenso, estuvo intenso, estuvo intenso Lo quería ganar, sí o sí, lo quería ganar, sí o sí Sí o sí lo tenía que ganar este juego Sí o sí lo tenía que ganar este juego Y lo gané por ustedes, lo gané por ustedes Me aguanté las acuchilladas de Chef the Killer Me las aguanté por ustedes, por ustedes Puse todas las cámaras y me fui En tu cara, en tu cara, Chef the Killer, en tu cara Uff, perfecto Me siento bien al ganar estos juegos Me siento espectacular, me siento fortalecido Me siento un super saiyan Así que bueno Estuvo bastante bien este juego, me gustó Me gustó mucho, me gustó mucho, estuvo bueno Ese Chef the Killer es un pesado Ahí encima tuyo, una vez que te aparece Te persigue por todos lados y es difícil sacártelo encima Pero bueno, lo ganamos Lo ganamos y le rompimos el tutú Así que bueno, si les gustó el video, denle manita arriba Compártanlo con sus amigos y suscríbanse Nos estamos viendo próximamente en otro video de terror Tengo muchas cosas, tengo muchas cosas preparadas Ya van a ver, esténse atentos A mi página de Facebook porque voy a estar publicando cosas ahí Así que bueno, no cuento más Ya se vienen cosas, cosas heavy Así que bueno, nos vemos en la próxima Gracias por ver hasta acá Nos vemos, un saludo para ustedes Chao Go to sleep A ver, con F F, perfecto Tenemos munición ¡Ay, hijo de puta, Slenderman! ¡Hijo de puta, Slenderman! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Ay, no me lo esperaba, hijo de puta! Dale, corre, papá ¡Ay, está atrás mío, está atrás mío! ¡Ay, no me lo esperaba, mamá! ¡Ay, no me lo esperaba, no me lo esperaba, no me lo esperaba! ¡Ay, no me lo esperaba! Gracias.